Supongamos que el ser humano construyese una nave que fuese capaz de viajar a una velocidad de 300 km por hora. ¿Esto qué es? ¿Lento o rápido? Entonces, lentísimo, José. La velocidad de la luz es 300.000 km por segundo. O sea, que a esto todavía le quedan 3600 veces más para ir a la velocidad de la luz. O sea, que es 1 partido 3600 la velocidad de la luz. Expresa en notación científica los kilómetros que recorrería en un año. Vamos a ver, para pasarlo año tendría que multiplicarlo por 24 horas que tiene un día. Y 365,25 días que tiene un año. Y eso me daría el total de kilómetros que recorren un año. Porque un año tiene un cuarto de día más. Por eso cada cuatro años se suma un día. Porque si no vamos... Estos son 26298000... 2629 millones de kilómetros. ¿Cómo pasó esa notación científica? Para que un número esté en notación científica solo puede quedar una cifra... Quillo, esto es para ti. ¿Qué haces con las cartas, cojones? Me da igual, lo repetimos. ¿Qué tiene que pasar para que un número esté en notación científica? Solo un número distinto de cero delante de la coma. Entonces tendría que poner la coma aquí. Y he corrido la coma. La coma estaba aquí. La he corrido. Nueve veces. 2,6298 por... No, por 10 elevado a 9. 10 elevado a 9 kilómetros. Bueno, pues eso... Es como da un pasito de aquí al puerto... Si quiero ir a la estrella más cercana. Está a cuatro años luz. Está a cuatro años luz.